¡Suscríbete! ¡Adelante! Hemos querido separar por sexo a nuestros entrevistados No por ser machistas, sino por las diferentes percepciones que existen entre ellos ¿Y ahora qué opinen los hombres? Ah, pero antes un intermedio Huesito, toma un trago y vuelve a hacer brazo Huequito, le decía Y siempre con un pero Era talentoso, amigo, amistoso, buena persona, divertido Pero huequito Yo no entendía la cuestión Huequito, dice tu profesor Jordi Jaime Campuzano, qué buen profe era Sí, pues huequito me decían ¿Cuántas veces tuviste que escuchar esa palabra? Uff, no me acuerdo No sé, hartas probablemente También en el colegio la escuché Bueno, quizás tenían razones Yo nunca fui muy discreto Y muy bajo perfil en mi personalidad Probablemente tenían razones para decirlo ¿Tú crees? ¿Qué significa huequito? ¿Qué significa huequito? Es discriminación, ¿no? Un insulto, Jordi Sí, pero yo nunca lo vi como eso Siempre lo vi como una plataforma Fíjate, para reírme yo del resto Porque era tan... A ver, estamos entendiendo la época del colegio Año 80, 81 Después de la universidad Después de la universidad, sí Pero nunca me importó Yo nunca me sentí humillado Y nunca sentí que se estuviera en riendo de mí Claro, con el tiempo vine a entender que sí Porque yo también era bien descarado Yo siempre fui muy... ¿Orgulloso? Extrovertido 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 Toma en cuenta que yo hacía las coreografías de la alianza al colegio Le decía a mi polola Qué aros ponerse, qué vestido ponerse Jugaba con mis amigas Entraba al baño con ellas a fumar en los recreos Al baño mujeres del colegio ¿Y lo que te dijeran estas cosas no te dolía? ¿Alguna vez contestaste un insulto? No Pero con el tiempo vine a saber de esa gente que me gritaba Que siempre eran los más minos y los más winners del colegio Y me di cuenta que estaban hechos bolsas Y no puedo decir que me dio pena Fue una dulce venganza Son cosas que pasan cuando este proveedor vio ahora Que dice siéntate en la puerta de tu casa Y claro, de repente ves que el enemigo está hecho bolsa Y valió la pena quedarse callado cuando yo estaba en Huequito Pero nunca me... No sé, creo que nunca me di cuenta Si me humillaban o no Mira cómo lo recuerda tu profesor Cómo te defendías Jordi Tenía muy buena reacción Sabía muy bien Sabía muy bien defenderse En el sentido en que sabía Muy bien quién era Lo que quería Y sabía para dónde iba el metro Es muy importante Y ahí lo tenemos Qué tierno Jaime Lo dice, dice lo que dices tú Que tú llegaste Y otros no llegaron Pero después con el tiempo te diste cuenta Que te podría haber afectado de alguna manera Esta discriminación Jordi Aunque tú en ese momento no lo notaras Sabes que... No, nunca me di cuenta Quizá nunca me quise dar cuenta Tengo una... Tengo un... Una condición emocional Que voy bloqueando y voy borrando cosas Pero lo que más me empezó a... No molestar, a incomodar Fue que desde que entré a trabajar en televisión Como tampoco tenía que salir de ningún clóset Porque siempre estuve fuera Siento que sigue siendo un tema Siguen preguntándomelo Donde voy Siguen un poco No sé si felicitándome O agradeciendo que haya sido El primero en... Oye Yo nunca tuve nada que asumir La vez que tuve un primer novio Llegué a la casa con él Y lo senté en la mesa Claro, quedó las cobas en mi familia Pero... ¿Y ahí tuvieron que aceptar? Tuvieron que aceptar Tuvieron que aceptarlo Fue un poco violento Yo entiendo Yo era un cabro de 18 años Que me había venido recién a Santiago a estudiar Y... Ay, estoy joven ahí, que atrojo Y... ¿Por qué me vamos a tratar esta foto? ¿Te gustan las fotos? Siempre fuiste bien mino, Jordi Tú encuentras Sí, de chico ¿Desde que naciste? No sé No sé si he conectado desde ahí Pero sí, ahora me veo y claro Gracias a esa cara que tuve siempre Es que me pude subsistir ¿Te ayudó la belleza? Si hubiese sido feo, Jordi ¿Cómo habría sido tu vida? Yo creo que si hubiera sido moreno Y de ojos café probablemente O hubiera tenido otros rasgos O otra personalidad Quizá no hubiera podido trabajar como modelo A las dos semanas he llegado a Villa Santiago Yo hice mucha plata Cuando venía de una familia de comerciantes Muy clase media Para mí Tener ese nivel de ingreso a los 18, 19, 20, 21 años No solamente me permitió tener una muy buena calidad de vida Sino que además me abrió muchas puertas Y quizá fue por la cara Porque en un país tan aspiracional Ser rubio, ojo azules Quizá Fue Fue una buena Fue una buena genética Una buena herencia Siempre he pensado que mi papá O mi lado castel La mejor herencia que me dejó fue esa Los colores Los huesos Vamos a hablar Vamos a hablar de tu papá Y de tu lado castel, Jordi Pero vamos a ir Al inicio de la historia Cuando eras una guagua En San Fernando Donde naciste Mírate Yo creo que la guagua más linda es San Fernando De verdad No es porque sea mi sobrino Pero Era precioso Y Malulo Muy malulo Juguetón Maldadoso Pero muy amoroso Esto te aguca La tauquita La tauquita Sí, Buca Es la hermana menor de mi mamá Pero además Es como un pilar importante hoy en mi familia Es como la mujer Que nos tiene unidos Que se preocupa por todos De todos Te cuidó Te cuidó Te defendió Me cuidó Me defendió Me quiso Nunca preguntó Nunca pidió Ni ha pedido nada A cambio Jordi, esta infancia De esta guagua tan linda Con las primas Con los tíos Tiene un quiebre Cuando eres muy chico Tres años Tu papá El señor Jordi Castel Se va Se va de la casa Se va Desaparece De la vida De toda la familia Bueno, el abandono De su padre filológico Fue Muy triste Me recuerdo De muchas cosas Y yo era muy chica Y Jordi llegó a la casa Al año Ocho meses De vuelta O dos años Y Y de verdad Sí No tenía Hábitos No tenía modales Y fue triste Fue triste Cuando él volvió Pero Pero al mismo tiempo Llegó a la alegría A la casa ¿Por qué se va Tu papá Jordi? ¿Tienes esa respuesta Hoy? No No Y no sé Si quiero tenerla Yo creo Que la ausencia La empecé a notar Más tirada Para la adolescencia Cuando uno empieza A pasar de niño A hombre A mí por lo menos Lo que me pasó Cuando empieza la pubertad La adolescencia El cuerpo La voz cambia Empiezan a aparecer los pelos Todas esas cosas Que los hombres Bueno En el caso de las mujeres Mucho más Quizá más acentuada Por el tema La regla Las pechugas Pero en el caso Los hombres Los pelos La barba Ahí quizá necesité La presencia De un hombre Y justo coincidió Con que en esa época Yo vivía con mi mamá Y con mi padrastro Y no cerca De mi abuelo O del bo Que fue siempre Como el más El que más me guió Y me formó Pero Ay, soy mi papá Se parece muchísimo Es muy impactante Sí, que atro Soy igual a él Soy idéntico Muy guapo también Tu papá Sí, guapo Cuando eras chico Preguntabas por él Te daban alguna explicación Tu mamá Te dijo Tu papá se fue Tus abuelos Tus abuelos paternos Mi mamá siempre tuvo la No sé si sabiduría O Sutileza De nunca hablarme mal De él Nunca culparlo Ni apuntarlo con el dedo Ella siempre como que Adjudicó la separación De ellos Como Como parte de la inmadurez Se casaron jóvenes Fueron los únicos Dos pololos Que se tuvieron Polorearon desde los 12 años Provincia San Fernando Dos familias de inmigrantes No sé Y fíjate que Bueno También como que Agradezco eso Como que Nunca lo satanizaron Pobre Qué pena Porque era tan Cabro chico Que no se dio cuenta De lo que estaba haciendo ¿Merecía Otro trato? ¿Merecía que lo satanizaran Por ejemplo? No Porque la vida También le pagó De vuelta ¿Cómo? Él se volvió a casar Tuvo una hija Y su hija Tiene una condición De salud Súper delicada Tiene que Entrar cada cierto tiempo Como a dializarse No sé si tiene que ver con ¿Cómo se llama? Diabetes No, no es eso Es un problema Como un riñón ¿Diálisis? Sí No me lo explicó muy bien No lo supe muy bien Mucho Porque la verdad Es que nunca quise preguntar Nunca me interesó tanto Con que Qué pena Porque con que yo sepa Que tiene una hija cerca Que no goza De buena salud ¿Eso te tranquiliza? No Nada de lo mismo La verdad No me importa tanto Porque no siento nada Por alguien Que nunca estuvo en mi vida Tampoco Le voy a poner A decirle Lo peor Pero cuando Me enteré Que la hija Que está con él cerca No tiene buena salud Dije Bueno La vida se encarga sola ¿Quién soy yo Para venir a Imponer O alegrarme Por desgracia ajena Pero ¿Qué va a hacer uno ahí? Nada ¿Lo viste como un castigo? Se lo dije en su cara Cuando lo vi Se lo dije Y ¿Qué le dijiste a Jordi? No me enorgullece Decir esto, Diana Lo fui a ver 30 años después Del abandono Y en un minuto Después que él me había preguntado Quién yo era Dónde vivía Qué auto tenía Dónde trabajaba Bla, bla, bla Todas esas cosas típicas Que pregunta un papá Que abandona Me dijo Le parecía injusto Tener lejos Como un poco Al hijo ideal Que trabaja Que tiene una profesión Y tener cerca A una hija Que prácticamente Se está debatiendo Entre la vida y la muerte Y yo lo miré Y yo lo miré Y le dije Que no me parecía injusto Y te juro Que no pensé En decirle eso Me salió De la guata Fue duro Fue cruel Fue lo que sentí En ese minuto Y cuando estuve Conversando esas dos horas Con él Ese día que fui a París Tampoco planifiqué Lo que iba a decir Ni menos lo que iba a sentir Sentí cosas muy fuertes Pero Claro No fueron buenos sentimientos Fui un poco A pasar la factura Y a cerrar el capítulo En mi vida Yo necesitaba mirarlo Así como él nunca Necesitó mirarme Yo necesitaba mirarlo Como para ver De donde yo venía Jordi ¿Cómo nace ese viaje? A buscar a tu papá Cuando ya habías cumplido Los 30 años 33 33 ¿Cómo nace? Hay una decisión Un momento Dices voy Voy a buscarlo a París No fui a eso Yo tenía un pololo Que fue muy Fuimos muy amigos Éramos muy cercanos De hecho Somos muy amigos Hasta el día de hoy Fue una relación Que Donde nos quisimos Y nos protegimos Siempre mucho Y Teníamos una amiga Que estaba viviendo en París Y mi amiga me dice Ya Corta el conflicto Ven a verme a París Yo había jurado Nunca pisar París Y Y decidí ir Y mi tata Eugenio El papá de mi papá Había hecho muchos intentos Por juntarnos Porque él se sentía en deuda Por el abandono de su hijo Hacia su nieto Y yo siempre le dije Tata no me interesa No tengo capacidad No la quiero tener tampoco ¿Tu papá quería? ¿Quería juntarse? No, mi papá Mi papá nunca más Preguntó por mí Es más Cuando yo llamé a mi papá La noche que llegué a París Él ni siquiera esperaba Que yo lo llamara Mi papá Desde que se separó Mi mamá Nunca más preguntó por nada ¿Qué explicación le das a eso Jordi? Ahora que eres un hombre Grande Que hay una persona muy miserable De la que provengo Que hay un hombre Que básicamente No le interesa construir relaciones De acuerdo a su A sus valores Y que hay un hombre que No sé si califica Fíjate que una cosa muy rara Porque cuando muere Mi abuela Isabel Su madre Él ni siquiera vino al funeral A enterrar a su madre Cuando muere mi tata Eugenio Su papá Él tampoco viene al funeral De mi tata Eugenio Y vino como seis meses después A Chile Aún así Fuiste a París Y lo llamaste Sí Pero fui por un ejercicio mío Yo había Venía saliendo de un psicoanálisis Bueno, me he pasado la vida en terapia Pero Pero Necesitaba Te lo juro En algún momento dije Pucha, mi tata Eugenio Tenía Tenía esta cuestión de familia De Imagínate un hombre Que tuvo que arrancar De la guerra civil de España Exiliado Llega a Chile Con una mano adelante Y otra atrás Como que le daba Le daba mucho valor A lo poco que le quedaba de familia Yo por suerte Siempre tuve una relación De abuelo-nieto Con él Porque con mi otro abuelo Éramos papá-hijo Nunca fue abuelo Pero Pero Él se sentía en deuda Con este capítulo De su vida Él encontraba injusto Que su hijo Se hubiera mandado a cambiar Del país Nunca más hubiera Siquiera preguntado por Por ti Por su nieto Claro Mira te voy a invitar a escuchar Ahora a tu tía Uca Que recuerda este momento Y seguimos conversando Jordi Yo creo que él siempre tuvo Dentro de él la pequeña ilusión De que su padre lo iba a acoger Y al verlo hombre Iba a reiniciar Su vida con él O no su vida Pero iban a tener un contacto Iba a tener un padre Y yo pienso que Siempre él pensó eso Bueno y es lo que piensa un hijo ¿No es cierto? Cuando Cuando no ha tenido nunca A su padre al lado Yo creo que él nunca imaginó Que iba a ser Debuto y despedida Y también Bueno Yo creo que ahí Jordi Comenzó a borrar Ahí Comenzó a utilizar Su coma de borrar Porque Eso tiene que haber sido Muy doloroso Muy doloroso Y Jordi Yo me imagino El nervio La ansiedad De De esos momentos Antes de llamar a tu papá Y Y de verlo ¿Cómo fueron esas horas? ¿Lo llamaste? ¿Quedaron de juntarse? ¿Y qué te pasó? Cuando dijiste Sí, en unas horas Voy a ver a mi papá Lo llamé Desde el departamento De mi amiga La que vivía en París Le pedí a ella Que preguntara Por él Porque yo tampoco Quería invadir Su espacio Que vivía con su señora Y su hija Hay otro detalle Y mi papá Y mi papá Nunca le contó A su hija Que había tenido Un matrimonio Antes de otro hijo Un agravante Que a mi juicio Ya era como Un freno a mano Gigante Para llegar a Construir esta relación Es verdad lo que dijo La tauquita Yo siempre tuve la esperanza En el fondo de tu corazón Desde que este hombre No podía ser tan frío Y tan Y no podía estar tan lejos Básicamente un hombre Que me había dado la vida Había algo ahí que Pero bueno Mi amiga pregunta por él Me pasa el teléfono Le digo Hola, soy Jordi De Chile Hablamos Por supuesto Que reaccionó muy bien Él Me dijo ¿Quieres que nos juntemos? ¿Quieres venir a mi casa? Nos juntamos No, le dije Puntémonos en un lugar público Quizá elegí el lugar público Para no llorar No soporto llorar en público Y quizá quise elegir Un lugar público Para no descontrolarme Yo Te lo juro por Dios No sabía Cuál iba a ser mi reacción Cuando escuchaste su voz ¿Reconociste algo? ¿Por teléfono? Mi mamá tuvo la sutileza De advertirme Que soy idéntico a él Incluso la voz Incluso la voz La forma de moverme Soy idéntico Yo ya sabía Con lo que me iba a encontrar Él quizá no Yo creo que su impacto Fue cuando nos vimos Ese día domingo Darse cuenta Que yo era claramente su hijo Ese día después Que hablamos por teléfono Colgué Y Fue la vez que más he llorado En mi vida Creo que fueron como 40 minutos Que no paré de llorar Llorar, llorar, llorar Lloré tanto Que se me mojaron los pantalones Acá De tanto llorar así Jordi ¿Y por qué era el llanto? ¿Qué salía en ese llanto? Y yo qué sé No sé Lloré Pero fue la última vez Que lloré por él Ese día que nos vimos Te lo juro Fue tanto Que llevé Me acuerdo yo vi Era un 14 de febrero El 2000 Llovía a Cántaro En París Y llevé mi cámara Porque es de acá Y dije Le voy a hacer una foto A este señor Porque claramente No sé lo que va a pasar después No saqué la cámara Nunca del bolsillo Dije Este momento es mío No lo quiero compartir Con nadie más ¿Cuándo lo viste Jordi? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegas a ese? ¿Fue en un café? Él me Me iba a pasar A buscar al hotel Donde yo estaba Habíamos ido con mi novio A almorzar A la vuelta Yo estaba apurado Porque sabía que él Llegaba a las tres A buscarme Y de repente Te lo veo La otra esquina Le digo Pablo A mi novio Ahí viene mi papá Ese señor De Parca Azul Que me dice ¿Pero cómo es ahí? 50 personas Él Él es Lo vi Lo vi a una cuadra de distancia Me distinguí Un poco en él ¿Y el corazón ¿Qué pasó ahí? Como Me imagino que te saltó Del pecho O no sé No No Pero Lo único que quería Era no planificar Y no ponerme ansioso Con la situación Porque ya en sí Era una situación Súper fuerte Lo que sí Cuando él me ve Y Nos vimos con la mirada Obvio Era evidente Que era su hijo Nos fuimos a saludar Y él me va a abrazar Y yo me corrí para atrás Y le di la mano No ¿Te salió natural? Sí No No quise Hablamos O sea Perdón Yo mudo Él empezó Como a justificarse A dar explicaciones De algo que yo No estaba pidiendo A lo largo de esas Dos horas y media Fíjate que Escuché harto El primer tiempo Antes de yo Empezar a disparar Y te lo juro Que todos los disparos Fueron Espontáneos No fui a cobrar nada No fui a ser violento Con alguien Ni fui a darle En el suelo A un hombre Que Da lo mismo Como construyó su vida Yo fui a cerrar Un capítulo en la mía ¿No te abriste En ningún momento A él A retomar una relación A la posibilidad De cariño? Él me lo propuso ¿Qué te dijo? ¿Qué te propuso Tu papá? Cuando estábamos A punto de despedir Bueno Yo ya Habían pasado Dos horas y media Habíamos tomado Suficiente coñac Te ha pasado Esas veces Que Tomaste harto alcohol Te das cuenta Que podías estar curado Pero no Porque la tensión Es tanta Que la emoción Se triplica Entonces Ya teníamos Un revoltijo raro En la cabeza Las emociones Y me dice Bueno Supongo que tienes claro Que Tienes mi teléfono Tienes mi casa Tú desde hoy día Puedes escribirme O llamarme Las veces que quiera Porque yo quiero Seguir sabiendo De ti Lo miré Y le dije ¿Pero de qué? Si esto nace Y termina acá No hay nada que hacer Yo hoy día Y hoy día no vine A pedirte explicaciones Ni tampoco vine A buscar un papá ¿Sabes lo que me pasó Diana? Un hombre Que en 30 años O en 32 años No es capaz De preguntar Si su hijo Está vivo Está muerto Está parapléjico Está tarado Está no sé ¿Qué podía construir Yo de ahí? Y fue Te lo juro Te lo juro Por mi vida Fue algo que En ese minuto Lo sentí Yo hablar con ellos Con este señor Qué malo Empezar a mandar cartas Mandar fotos mías ¿Para qué? Es decir Ese viaje lo hiciste Cuando ya había cerrado Con tu papá Cualquier posibilidad De cariño De darle un abrazo Yo pensé Que no lo había cerrado Pero ahí me di cuenta Que lo había cerrado Y fue tan así Que al llegar al hotel Bueno llegué Ese día a las 6 de la tarde Acá en Santiago Ya eran 5 o 6 horas más Pero al día siguiente A primera hora Lo primero que hice Fue tomar el teléfono Y llamar a mi abuelo Materno Al vos Al que me crió Al que me educó Y al que hizo de papá Que es el papá de mi mamá Y luego me le dije Bueno No cabe ninguna duda Mi papá eres tú Mi papá siempre fuiste tú Y sabes que Igual Viendo la parte positiva Porque yo soy súper positivista Para Ponerme a la cresta rápido Igual agradezco Que este señor Me haya abandonado Imagínate Si no me hubiera abandonado No hubiera vivido Todo lo que he vivido La relación que tengo hoy Con el hombre Que realmente Hizo de papá conmigo Y en esa conversación Que tuviste con tu papá Donde no abriste La posibilidad del cariño Es cierto que él te dice Que envidia tu vida Que tu vida está muy bien Éxito laboral Viajes por el mundo ¿Qué te dijo? Le llamó mucho la atención Esta cosa exitista Es decir, no estoy con la persona Fíjate que hay una cosa Fíjate que hay una cosa Después que él se dio vuelta A hablar Muchas veces Explicando un poco La razón De su fracaso Amoroso con mi mamá Hay una situación Que yo a él Se la recordé Después que él Se viene Se va A París A vivir de vuelta Yo iba Todo lo Una vez por semana A tomarte Con mi abuela paterna Mi abuela Isabel La mamá de él Y un día Entre lo intruso Curioso Pendejo Chico Inquieto Generación Ritalin Imagínate Todas las anteriores Mi abuela baja No me acuerdo si bajó Fue a la casa al lado Fue a la esquina A comprar no sé qué Y yo me quedo En el cajón Del velador de mi abuela Isabel Habían cuatro cartas Que mi papá Le había mandado En el lapsus Desde que se fue de Chile Hasta ese momento Que deben haber pasado No sé Cinco años Las leí Una carta al año Prácticamente Hola mamá Estoy aquí ¿Cómo han estado? Claro Ninguna preguntaba por mí Yo tenía siete años ahí ¿Entendiste? Quizá otra pelotudez mía De como decía La tauquita Mi tía Buca La goma a borrar Borré Y lo vine a recordar En ese momento Cuando él se da Vuelta las implicaciones Y le digo Ay Qué grande Esa foto Más o menos En esa época Más o menos En esa época Ay que era gordo Qué gana De tener esos kilos Ahora Jordi Por lo que cuentas Cuando tú lees Esas cuatro cartas De tu papá Y no te ves En esas cartas ¿Hay una toma De conciencia? Por primera vez De que él No preguntaba por ti De que él No se preocupaba por ti Te digo La verdad Así como la afirme No No me acuerdo No me acuerdo Lo que sentí Como no me acuerdo De muchas cosas Que viví Que están cercanas Al dolor Y sí Puedo sonar Quizá un poco Superficial Pero hay algo En mi vida Que yo no retengo Los dolores Y claro Si me lo preguntas Tú ahora Y yo digo Pendejo De siete años Que se enfrenta a eso Probablemente Tiene que haber sido Muy feroz Muy atroz Y te lo juro Por Dios No me acuerdo Qué sentí Sí me acuerdo Que Claro Ahora Me acuerdo Me acuerdo Que lo viví Obvio Pero no Que atroz No me acuerdo Lo que siento Para atrás Qué fuerte Eso Jordi Es una manera De protegerse No sé Yo me acuerdo Que ahí era feliz Quizá en el 99% De mi tiempo O de mi Entorno Y estaba Este lunar O esta cicatriz Que duró Hasta los 33 años De mi vida Y que tuve que Yo un poco Enfrentarla Para poder cerrar El El círculo ¿No? El cuadrado Hasta la altura El cuadrado ¿Qué hace tu papá Hoy Jordi? ¿Sabes algo de él? No mucho Sé que tuvo que Adelantar su jubilación Por un problema En la espalda La verdad Nunca quise preguntar Mucho de él Después Y quise hacer algo Cuando empezó Toda esta cosa Las redes sociales Yo no había Armado un perfil De Facebook En esa época Estoy hablando Cuando recién Parte Facebook Y me vino Y me vino Un Un Yordazo Les digo yo De repente Me pongo unos Yordazos Y dije Yo voy a Armar Facebook Para encontrar A mi hermana A mi media hermana A su hija Abrí mi cuenta Facebook La encuentro Y le escribo Hola Soy Jordi Castel Hijo del primer matrimonio De tu papá ¿Y? Cerró su cuenta El día siguiente ¿Nunca más volviste A contactar con tu hermana? No Esto fue Te estoy hablando ¿En qué año Partió Facebook? No sé ¿2000? ¿Sí? Por ahí Sí Pero quise hacerlo Así como Quizás Un Un tiro de gracia ¿Qué le habrá pasado a ella? ¿Cómo lo interpretas? Yo qué sé Yo lo hice por mí No lo hice por ella Y tampoco lo hice por mi papá Es porque tampoco Quiero enfrentarme El día de mañana Cuando sea un viejo Y que un niño O una niña O alguien me diga Tú eres mi tío Y nadie me lo dijo Yo prefiero haber hecho El ejercicio De haber hablado con verdad Haber sido frontal Mira Encontramos una foto Más actual De tu papá En una revista francesa Mira Ahí está Sí, pues Él hace modelismo Y colecciona autos Igual que tú Qué fuerte Qué fuerte Lo que se le da No se gusta Tú sabes que yo Bueno La gente de mi edad Sabrá lo que es un auto Matchbox Son unos autos A escala Que se coleccionan Yo tengo autos Desde esa época Cada vez que tenía 8 o 9 años Hoy en mi casa Tengo 230 autos Por favor No vayan a creer Que colecciono autos De verdad Son todos Chiquititos ya Y cuando él En algún momento Nos juntamos Me empieza a contar Que coleccionaba autos Que él los armaba Que coleccionaba barcos Y que de repente competía Pues les ponen un motor Y zona control remoto Y competen Son típicas pelotudeces De Que hace uno Yo no le quise contar Que coleccionaba autos Pero míralo Sí ¿Cómo lo encuentras? ¿De dónde sacaron Esta foto? ¿Cómo lo encuentro? Ay Te digo la verdad Como que no No siento mucho No me pasa mucho Con él 15 segundos Para decirle algo A tu papá biológico Jordi ahora Ni siquiera algo ¿Qué le voy a decir? Gracias por haberme Abandonado El mejor favor Que me pudo haber hecho Sí Obvio Eso Gracias por el abandono Gracias por favor Con Cerdillo Esta ausencia De tu papá Jordi Fue suplida Por un hombre Muy importante Mira Atención Para nosotros La familia Es lo más importante Yo provengo De una familia Descendencia palestina Mis padres Me enseñaron Como aprendí Que lo más importante En la vida Es la familia Y eso Traté De 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 A mi familia A mi chico A mi nieto Y eso Jordi Lo captó Muy bien Mejor que nadie Para él También La familia Es muy importante Y de hecho Nunca me abandonó Él lo tiene Muy Muy grabado En su mente Ay Jordi Nunca me abandonó Nunca Hay un pacto No sé Nunca lo hemos Hablado en forma explícita Nunca nos hemos abandonado Hay un compromiso No sé si tiene que ver Con algo Hay un compromiso emocional Que yo escuché De este chico Que la familia Era lo más importante Familia disfuncional Se entiende La figura del padre Has tenido que armar Una familia diferente Jordi No No lo armé Lo armó Él Yo no hice nada Yo me dejé llevar Me dejé llevar Por el cariño Por los afectos Por los valores Pucha Un hombre que Muchas veces No tenía Lo que me daba Y me lo daba igual Pero paralelo a eso Lo acaba de decir Él Hay algo Que tampoco tengo recuerdo Pero la familia Siempre fue Lo más importante El lugar calentito ¿Cómo me muestran Esto de él? Es una foto preciosa No, no El video Esto es para adentro Y tu abuela La Boa Que te retaba más También fue muy importante Escuchamos, mira Mi mamá La Boa Que le dice él Que en realidad Fue una madre para él Mi madre era una mujer Muy, muy cariñosa Muy entregada Y bueno Y lo adoptó Y lo tomó Como uno más De sus hijos Y le entregó Todo el cariño Y la dedicación Que tenía que entregarle Y junto con eso Estábamos todos En la casa Y él era el centro De la atracción Entonces fue una guagua Criada Entre medio Puros adultos Donde se le celebraba Todo Y entonces Al comienzo Pasó como un poco Desapercibido Este abandono De su padre Para mí el Jordi Era un hijo Cuando deciste Cuando yo me casé Siempre le decía A mi marido Yo no sé Si cuando tenga un hijo Lo voy a querer De la forma Que quiero al Jordi Porque para mí Era todo Qué tierna ¿La guagua te consentía? Uf Te hacía ropa Atroz Y esto Ya desde la informalidad De la mariconada Del colipaterío Yo de chico fui Te lo dije hace un rato Siempre fui Muy fuera del clóset Y Inconscientemente Un cabro chico No sé si Hay de haber tenido Cinco años Pero en algún minuto Me bajó La curiosidad Por los pantalones Vague Y los colores Que claramente En esa época Los hombres No usaban Rosado Amarillo Y ahí la guagua Me hacía Los chalecos Rallados rojos En amarillo Azulino y blanco O me hacía Las chaquetas Manga Morsero Imagínate Estamos hablando Familia Árabe En provincia ¿Y ella entendía? ¿Por qué te gustaba esto? ¿O lo veía como Un juego? La guagua siempre Me sobreprotegió A niveles peligrosos Creo que fue La principal responsable Que yo fuera este cabro Que vivió en libertad Todo Y probablemente Lo que dice El profe Campuzano Es verdad Me importaba un pepino Que me dijeran hueco Porque claro Yo llegaba a la casa Y tenía a mi abuela Que me hacía las cosas Que yo quería O me dejaba Hacer lo que yo quisiera Pero paralelo a eso La guagua También me defendió Siempre con garras De cosas que fueron Un poco más violentas Quizás ¿Como cuáles? Vamos a hablar de eso Sí Después Tratemos de no hablarlo Para que hablemos Cosas lindas La guagua Pertenece A los momentos Más importantes De felicidad En mi vida Y además La señora era Tenía un carácter Mira Está sonando algo Que seguramente Te va a transportar A momentos De esa época De la relación Con tu abuela Ya cuéntanos Jordi De este tango Nos contabas Que tu abuela Luchó muchos años Con el cáncer Y con lo que Económicamente Trae esa enfermedad Y trabajaba Espérate En la época En que no había Ni zapre Que no había Zapre No había Auge No había Plan auge Pero ella Después del No sé Qué número De cáncer Pero tuvo muchos Dejaba sus muletas Y se paraba Y Loca De patio Porque éramos todos Medio locos En ese momento Ya con todo Lo que nos había pasado Se paraba Se ponía a bailar Solima Agarrada Y se ponía a bailar Claro Ahí está ¿Cómo viviste la enfermedad Esto es bolsa? La pobre Le venía a cáncer Una cosa Gimioterapia Le salía a cáncer A otra Gimioterapia Después no era La operación Que la vejiga Que la cadera Que el bastón Que la muleta Después el oxígeno Pero yo siempre Pero yo siempre supe Que se iba a morir Porque ella Lo único que quería Era morirse ¿Te lo dijo? Muchas veces Y me retó Muchas veces Y me exigió Que yo por favor Terminara luego Mi cuarto medio Y entrar a la universidad Porque ella Su única Su única Misión Su única Así como Obligación En esta vida Era convertirme En un hombre Bien Para ella Poder morirse Luego Hasta al lado Su hijo ¿Y lo hizo? Lo consiguió La muy Obstinada Jordi Cuando tenías Ocho años Te vas De la casa De los abuelos Tu mamá Se vuelve a casar Y comienza Otro episodio Muy complicado De tu vida Muy violento Mira Lo recordabas Así en una entrevista A la revista Cosas Los niveles De violencia Que vivieran Brutales Tenía Ocho años Y me obligaban A desnudarme Me azotaban Con un alargador Dejándome Lleno de llagas Por todo el cuerpo Esto lo hacía Tu padrastro